Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Sé que muchas personas sueñan con venir a vivir a Austria, Viena o a cualquier parte de Europa a estudiar como músicos. Y en este video, junto a la compañía de mi amigo Luis Enrique Zambrano, que es venezolano y ha vivido en Bruselas, tiene mucha experiencia sobre el tema musical acá en Europa, ha vivido en otros países, viajado por todo el mundo como músico, violinista profesional, y es por eso que juntos queremos hablarles de esos aspectos importantes que deben tomar en cuenta si desean venir a Europa a estudiar música. Eso que nadie te va a contar, te lo vamos a decir en este video. Bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Queremos hablarles del primer aspecto que me parece que es muy importante, y es el tema legal. ¿Tú qué viviste en Bruselas? ¿Cuánto tiempo viviste allá? Hola a todos. Estuve en Bruselas desde el año 2015 hasta el 2017, estudiando en el Conservatorio de Bruselas. ¿Con qué visa? Con visa de estudiante. Todos los años me tocaba renovar mi visa de estudiante. Y eso es un aspecto muy importante si desean venir a Europa, porque tienen que ver qué tipo de visa les piden en el país que quieren emigrar a estudiar o a audicionar orquestas y cumplir los requisitos. De esos requisitos de la visa de estudiante, ¿qué era lo más difícil para ti? Lo más difícil y lo más importante es siempre conseguir el dinero que tienes que demostrar en la embajada, pues, para demostrar que tienes los fondos suficientes para poder estudiar, poder vivir, poder mantenerte, etcétera, etcétera. Por supuesto que siempre hay como dos maneras, ¿no? Una manera es, pues, demostrándolo a través de ti mismo si tienes el dinero, si tienes tu familia en el país donde estás. O la otra opción es, pues, buscar por medio de un sponsor, por medio de una empresa, por medio de alguien que te pueda patrocinar tus estudios aquí dentro de Europa, ¿no? Depende del país. Ok, era como un poco mi caso también, acá me pedían, sí, tener el dinero. Yo me vine a estudiar violín también al principio, entonces, bueno, también era tener el dinero. Sí, exactamente. Bueno, el cupo de la universidad y todo eso. Cada país tiene sus propios requisitos y tiene que estar muy pendiente qué pide en el país en donde va. Y claro. Sí, sí, había. Y es paso por paso, ¿no? Primero tienes que audicionar o quedar en la institución donde vayas a estudiar, sea música, sea medicina, sea lo que sea, pues, en nuestro caso, pues, obviamente, música en el conservatorio. Tienes que estar ahí dentro y una vez, por lo menos en el caso de Bélgica, Bruselas, una vez que estás en el conservatorio, que ya tienes tu cupo, tu aprobación, pues, con eso es que te diriges ya a la comuna, digamos, a hacer efectiva tu visa que ya te pusieron antes en el pasaporte. Ah, porque tú la hiciste desde Venezuela. Exacto. Pero primero hay que hacerlo, claro, la visa es todo el proceso de que te vas a inscribir, que te vas a audicionar y una vez que te dan esa visa en el pasaporte, que tú haces la audición, es que vuelves de nuevo a ir ya dentro del país, en Bélgica, en Bruselas, ya vuelves a la comuna que sería como... El sector. Sí, como el sector, pero como la alcaldía, digamos, algo así, ¿no? En nuestro país. Ok, ok, ok. Que es donde te aprueban, pues, definitivamente, bueno, ya efectivamente vas a estudiar, fuiste aceptado, pues, ahora sí te vamos a dar la visa como tal. Estudiante. Y ahí es donde te piden los requisitos, ¿no? Los demás requisitos que sí, el sponsor, el dinero, seguro médico, tu dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ok. En Bruselas se siente entonces un poco más diferente de acá que en Austria. Hay otro aspecto importante del que muchas personas ya saben, pero no hablan tanto y lo subestiman. El tema del idioma. Uff. Ok, en Bélgica se habla... Se habla francés, se habla flamenco y se habla inglés. Los primeros, bueno, primer idioma es francés. Ok. Luego está la parte de flamenco que hablan algunos estados, algunas pertesitas. Dese habla flamenco que es bien complicado y, pues, por supuesto que está en inglés también. Sí. ¿Y tú tuviste que aprender alguno de esos idiomas antes de ir o lo aprendiste allá en el camino? ¿Cómo fue? Como de las dos cosas, porque sí estudié un poco de francés antes de irme a Bruselas. Ok. Obviamente, como es lo súper básico, cuando llegué no sabía nada. Pero tú sabías inglés. Claro, inglés sí sabía ya de antes, pero de francés nada. Obviamente me manejaba mucho en inglés, pero bueno, durante el primer año pude aprender ya francés y, bueno, me defendí. Pero eso es importante porque en Austria los bachelors son en alemán. Si tú vienes a estudiar en la universidad música o algo, tienes que saber alemán para poder acceder. O sea, de hecho, si no pasas el examen de alemán ya no puedes empezar la carrera. Aunque seas muy bueno, entonces acá sí debes saber el idioma. Hay una diferencia que no sé si es en todos los países, pues, pero cuando vas a estudiar el bachelor, sí te exigen, a juro, el idioma del país porque tienes que ver muchas materias teóricas. Entonces, por eso necesitas tener el idioma. Ya cuando es como una maestría, como fue en mi caso, que fueron dos años y algo que hice maestría, ya ahí no te exigen, a juro, hablar el francés porque puedes optar a ver las materias en inglés. Porque ya no son materias teóricas, sino materias más prácticas, ¿sabes? Que si música de cámara, música antigua, etcétera, 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 que sí, análisis, etcétera, ¿no? Ok, entonces sí, acá también hay máster que sí. De hecho, si estás en un conservatorio privado, puede que no hables el idioma, por lo menos en Austria, y como es privado, puede que te permitan hablar solo en inglés y puedes acceder. Exacto, tú también. Vamos a ver otro aspecto, por aquí los he anotado todos, que me parece súper importante. El nivel musical para quedar en un conservatorio sería como el acceso a la educación. Por lo menos en Austria, el acceso a la educación es bastante difícil en la Universidad de Música de Austria, que es la NDB, y en los conservatorios es bastante más fácil si es privado. Siempre que tengas el dinero, pero debes tener en cuenta que el dinero es que si 1.500, 1.200 euros un semestre. Entonces es difícil a veces para muchos extranjeros tener ese dinero mensual. Como en Bélgica. Bueno, que yo lo sé, pero cuéntaselo. Y por ejemplo, claro, en el conservatorio donde yo estudié, y los que quieran ir al conservatorio de Bruselas, bueno, en el idioma es Conning Club Conservatory Brussels, que es como el real conservatorio de Bruselas, en la parte flamenca estudié yo, porque hay dos conservatorios, ¿no? El conservatorio francés y el conservatorio flamenco. Ok. Ese conservatorio no tiene becas para nadie. Ok. Y el semestre cuesta, no, perdón, el año cuesta como 7.000 euros. Igual puede variar. Wow, bastante. Puede variar. Entonces, eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ya que no hay becas, no hay becas, entonces uno tiene que pagarlo o de su bolsillo o conseguir el sponsor. Sí, aquí en Austria, un conservatorio, el Lendebe, cuesta como 700 euros para los extranjeros, que es un monto real, o sea, está bien para en total al año, serían mil y algo. Muchas personas dicen, no, es que en Austria, o no sé si lo dicen de otras partes de Europa, pero allá la educación es gratuita. Y es gratuita si tú eres europeo. Claro. Hay acceso, pero cuando tú eres extranjero, no te toman como europeo, por lo que te toca pagar montos que ellos ponen de acuerdo a tu nacionalidad o del continente que venga. Exactamente. En Austria, los extranjeros sí pagan, mientras que el europeo paga 15 euros al semestre, el extranjero paga 700, 1.200, depende de donde vas a estudiar. Igual en el conservatorio mío, mientras los europeos pagaban como 600 euros por año, ya a mí me tocaba pagar 7.000 euros por año. Entonces, una diferencia muy grande. Esos son, sí, me parece que es un aspecto muy importante a tomar en cuenta si ustedes quieren venir a estudiar música a Europa. A lo mejor, sí, hay personas que, tenemos el caso de personas que han optado por becas y eso es muy importante. Hay personas que optan a becas, a conservadores, universidades para venir a estudiar y después dicen, no, es que al final no me puedo ir porque la beca, te becan que si por un 10% y te dicen, bueno, te vamos a dar 1.000 euros, pero la carrera dura cuesta 20.000 euros. Entonces, es como, ah, me becaron, pero tú tienes los 19.000 euros. Exactamente, sí. Los cuantos son muy grandes. También dependiendo del país, porque hay conservatorios que sí en Alemania y no sé qué, que pueden ser más accesibles. Sí, para pagarlo. Es importante que lean como todo bien, cuánto cuesta, para que ustedes saquen bien el presupuesto, cuánto les va a costar vivir en ese país. Y bueno, esto va para los músicos y los no músicos, es lo mínimo que uno pueda hacer. Otro, el dinero para el cons. Es un poco eso, lo que ya hablamos. Sí, pero lo importante es, lo más importante de venir a estudiar en Europa es con quién, con qué profesor, porque Europa está lleno de maestros que no quieren enseñar bien, que lo que les importa es tener alumnos, sí, y les interesa mucho tener alumnos talentosos, alumnos que ya toquen, que ya para hacer carrera como maestros. Y lo que nosotros queremos como estudiantes es aprender. Entonces, lo más importante es con quién vayas a estudiar, no importa dónde, sino con quién, la persona que realmente te quiera enseñar música, violín, de verdad, de verdad, técnica, todo eso. ¿Te parece como músico que es importante venir a estudiar? O sea, sabemos que no todos tienen un buen nivel o un gran nivel para entrar con los mejores profesores de Europa, pero ¿te parece muy importante lograr quedar con el mejor profesor que sea posible? Total, total. O sea, sí, obviamente, si ya tienes alguien en la cabeza con que yo quiero estudiar con esta persona, pues por ahí es, ¿no? Pero a mí me parece muy importante realmente ver los alumnos de ese maestro, qué hacen esos alumnos, buscarlos, a ver cómo tocan, en dónde tocan, qué hacen, eso es muy importante. También por ahí puedes tener una idea de cómo va a ser tu periodo de estudio, ¿no? ¿Qué radio juega para ti el profesor acá para un músico? O sea, por lo menos yo recuerdo que en Venezuela un profesor tenías que, uno quería estudiar con los mejores y ese profesor te preparaba para entrar a las mejores orquestas. Si tenía un poco de contacto eso siempre daba peso y nombre. Total. ¿Cómo es en Europa ese punto? 100%. El profesor es tu vida, básicamente, es el que te va a poner... Porque, bueno, cuando uno llega aquí, pues obviamente no conoces a nadie, no tienes contacto con ninguna orquesta, no sabes quién es quién y nada. El profesor es el que realmente te va a meter, que si en esta orquesta, que si con este colega, que si hacer música de cámara, que si vamos a tocar. Incluso el mismo profesor puede ser el que te organice conciertos. En caso de que no tienes sponsor, que no tienes el dinero, se pueden organizar conciertos para recaudar todo el dinero del conservatorio, o por lo menos una gran parte, y pagar eso. Pero todo es básicamente a través de tu maestro, del profesor con quien vayas a estudiar. Que tenga contacto, que te busque, que te mueva, todo ese tipo de cosas. Eso me recuerda a que conocemos personas que estudian con buenos profesores, pero sus profesores, hablamos sobre eso, que no le buscaban a ellos opciones, a pesar de que eran profesores que a otros alumnos sí les buscaba. Claro. ¿A qué tú crees que se debe eso? ¿Qué tú crees, o sea, qué le podrías tú recomendar a esas personas que quieren venir, y a lo mejor si van a quedar con un buen profesor, o están viendo, y su profesor? O sea, ¿qué tú le puedes recomendar para que su profesor de verdad los quiera ayudar? Porque los profesores tienen 100 alumnos y no pueden ayudar a todos. Claro, claro. Bueno, principalmente hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Si necesitas ayuda, lo principal es decir, necesito ayuda, pero si no lo dices, nadie te va a ayudar. Primero. Segundo, pues tienes que dedicarte bastante. Tienes que estar bien enfocado en tu proyecto, en lo que tú quieres. Si quieres salir graduado de este conservatorio y hacérselo saber el maestro, pues que vean las ganas, que vean que tú tienes intenciones, que valga la pena todo el viaje, de cruzar todo el Atlántico, o donde sea que vengas, que valga la pena, ¿no? Y que se den cuenta, pues, que tú quieres surgir y echar para adelante para que ellos vean la intención que tienes y puedan buscar opciones, ¿no? Sí. Eso es muy importante, demostrar que tienes ganas y, por supuesto, jamás llegar a una clase sin estudiar nunca. Siempre tienes que estar bien preparado. Todo lo que te mandes estudiar hay que practicarlo mil veces, estar 100% preparado, que te digan, mañana hay un concierto de tal cosa y estés al día. Al día. Con todo. Sí, porque es muy fácil como emigrante, cuando uno viene para acá, por lo bonito de la ciudad y todo, empezar a decir, bueno, este fin de semana, entonces sí hago esto, no estudio o me voy hasta la fiesta. Y cuando te das cuenta... Sí, pasan muchos años y no estás logrando tu objetivo. Sí, ahí estás. Y tiempo para eso en Europa hay de sobra. ¿Para qué? Para fiesta, para tomar, para todo eso tiempo hay de sobra. O sea, lo importante es enfocarse en el objetivo, pues que uno quiera lo que quiera lograr. Sí, es verdad. Sí, así.